Hola mi gente bonita, bienvenida nuevamente a un video más en el que hoy vamos a estar viendo Los duples en las coronas de Cristo y para que nos sirve Cuando hablamos de duples en las coronas de Cristo estamos hablando de poner dos tipos distintos de coronita con colores distintos El motivo de hacerlo así es para mezclar sus poles directamente por las abejitas De esa forma nos dan muchísima semilla con unos colores muy bonitos Si ves ahí ya están las abejitas empezando a polinizarlas Y al ponerlas en duples podemos escoger los colores que queremos para que nos den nueva semilla Si le notas ahí ya está brotando la semilla de nuestra coronita de Cristo Que tenemos en duples Que están listas para recolectarse y ponerse en las macetas Podemos hacer una gran colección de duples Las que queremos que se nos mezclen nuestros colores De preferencia de flor grande Las vamos a poner junto con las de flor grande Y las de flor chica con las de flor chica A menos que queramos sacar una nueva especie No una nueva especie sino una nueva flor Con un color distinto de una pequeñita que esté muy bonita Y que le queremos hacer más grande su tamaño Pero por lo general los duples los hacemos de coronas de Cristo grandes Así podemos tener más control de los colores Que queremos mezclar Y solo mezclamos coronas de Cristo hembra Debido a que la corona de Cristo macho Estas las tenemos directamente en su maceta Y las vamos a ir acomodando cerca de estas coronas Para que su polen nos dé mucha semilla Al hacer esto vamos a tener una muy gran cantidad de floración Y ese es el motivo principal Por lo que hacemos nuestros duples de coronas de Cristo Y a los lados Ya ponemos las coronas de Cristo macho Estas van a hacer que se polinice Y se nos llene de muchísima más semilla de lo normal Bueno mi gente bonita Hasta la próxima